Las orejas de los caballos nos dan muchísima información y tenemos que estar bien pendientes de lo que nos está diciendo. Son la principal señal o facción del lenguaje corporal que ellos demuestran. Las orejas tienen varias funciones, obviamente el tema del oído. Las siguientes que son medidores de atención y son medidores del humor del caballo. Vean, si algo le llama la atención aquí adelante, ponen las orejas paraditas hacia adelante para ver de qué se está tratando. También tienen la capacidad de voltearlas, de girarlas de manera independiente. Pueden moverlas 180 grados cada una de las orejas. Es decir, pueden poner atención una cosa adelante y otra cosa aquí atrás. Si un caballo tiene las orejas hacia los lados y caídas como en este caso, que se mueven fácilmente y están como acostaditas así, quiere decir que el caballo está relajado. Y una de las más importantes es que el caballo agacha las orejas, las pega al cuello, las esconde. Esto es bastante peligroso porque el caballo me está diciendo que está bastante enojado o molesto y está preparado para defenderse si es necesario. Y esto tiene una explicación evolutiva. Cuando un caballo se pelea con otro, también pueden llegar a morderse y van a buscar siempre la cara del caballo. Y las orejas, a la hora de estar expuestas, pues son un blanco fácil para que las puedan morder y arrancar. Y es por eso que el caballo agacha las orejas así cuando está en un estado de enojo, de molestia importante. Para hablar de caballo, sígueme, soy Fotorrancha.